Hola a todas, todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo, Bordo y Tú. Y bueno, hoy os vengo a contar que voy a empezar una labor nueva. Aunque bueno, no es ninguna novedad, es una labor súper clásica, súper conocida. No sé lo que había puesto en el título, seguramente ya sabéis de cuál se trata, pero os vengo a explicar así y poneros un poco en contexto. He tenido que mirarlo en el historial de los vídeos del canal de YouTube. Allá por diciembre de 2021, va a hacer dos años, hice la casita de invierno de la marca Soda, las casitas esas que hay de estaciones. Bueno, os la voy a enseñar. Se ve un poquito así, es que no sé si quito la luz, no sé si sale bien. Bueno, voy a ver si quito el aire y se ve bien, ¿vale? Vale, de momento parece que sí. Bueno, hice la casita esta de invierno de Soda, que es una colección, que son cuatro casitas, cada una de una estación. Y bueno, hice la de invierno, ya lo veis, la casita con la nieve y tal. Lo hice de un kit que me llegó por entonces de una colaboración, ya no recuerdo la marca. Y usé los hilos del kit de Joy Sunday, pero le cambié la tela. Lo hice en una tela, una AIDA 16 de este color gris azulado o azul gris áceo. Y usé los hilos del kit y lo hice usando el papel y todo el esquema y ha quedado súper bonita. El caso, os voy a contar, yo creo que con la luz, ahí, así. El caso es que un día buscando, bueno, me metí en el Tiger y encontré estos marcos de cuadraditos. Los siguen vendiendo a día de hoy, que estuve el otro día y los siguen teniendo. Y los vi y dije, ah, hijo, pues le va ideal para la labor esta. Porque ya sabéis que marcos de forma cuadrada es más difícil encontrar. Y esta labor, pues al final, aunque no es de... Hay completa, que se queda todo el margen sin bordar. Lo puedes poner en un bastido redondo, la verdad es que puedes poner un marco también rectangular. Pero así, en tono cuadrado, a ver, ahí lo veis mejor. En un marco cuadrado me gustaba. Hubiera preferido que fuera blanco, pero no lo tenían blanco. Pero, bueno, es un color de madera así muy clásico, muy normal, que pega un poco con todo. Y entonces lo compré. Pero luego, como me quedé yo con la cosa de que quería hacer el resto de estaciones de este diseño, porque me gusta mucho esta colección, y luego las fui consiguiendo, dije, jo, si este cuadro lo enmarco con este marco, nunca mejor dicho, si acabo bordando el resto temporal de las casitas, las otras tres, pues voy a querer que tengan todas el mismo cuadro, ¿no? El mismo marco. Y entonces fui y compré tres cuadros más, tres marcos de estos que vienen ya hechos. Además es que eran baratitos, no sé si valían tres o cuatro euros nada más. Pero dije, bueno, pues para cuando haga el resto. Y los tenía guardados en casa. Ni siquiera tenían marcado este, que lo he marcado el otro día. Y el otro día estuve colocando unos cuadritos en casa, en esa habitación, en un rinconcito, con marcos de estos que ya tenía comprados, pues como este, los que vienen ya hechos, que los haces tú el enmarcado en casa. Y coloqué alguna labor que me encajaba bien con los que tenía, y dije, jo, me encontré este y estos marcos, digo, ya lo voy a poner. Y lo que hice fue, aparte de colgarlo, colgué también los otros tres. Que os lo voy a poner aquí, el clip por encima, que luego lo voy a grabar. Ya colgué los otros tres para que quedaran los cuatro juntos y tenerles ya pues dado su espacio. Para no tener luego que buscar un hueco para los cuatro juntos. Y entonces, bueno, lo estaréis viendo. Los he dejado ya colgados porque es que además están en una zona donde antiguamente había un... una... la típica... no, ¿qué tuvimos ahí? Tuvimos una televisión con un soporte de esos de pared y al quitarlo quedaron los agujeros, los tapé con una masilla, entonces quedaba... es una pared vieja de sal de agotele y quedaba toda la marca. Y entonces quería justo en esa zona poner algo para tapar. Y me pareció perfecto poner estos marquitos ahí. Y como veis, los tengo ya colocados, súper feos con el papel que traen, sin nada. Pero este por lo menos ya está completo. Pero ya los quise colocar para que queden situados y quede ese espacio reservado para ellos. Y entonces, como... bueno, como estamos todavía en otoño hasta diciembre, pues digo, pues voy a empezar el diseño este de otoño, lo voy haciendo poquito a poco y sin prisas. O sea, tampoco va a ser de mi prioridad, pero sí que me apetece tenerlo empezado e ir haciéndolos. Me quedan tres, es un poco ambiciosa la historia de haber puesto ya los cuadros colgados sin tenerlos bordados. Pero bueno, yo creo que ya nos entendemos de la sensación de que ya les tienes dado su espacio, ya tienen los marcos cogidos. Ya es como que sé que los voy a acabar bordando, entonces ya les quise dar. Y bueno, me parece que da muy mono, es un marcado de estos caseritos, le puse luego cinta a este alrededor, no he cortado nada la tela, simplemente la encajé y lo que hago es ponerles un poquito de fieltro, este que venden en los bazares, que es finito y hay de todos los colores, para no poner la tela directamente y que quede un poco más mullidito y que le ayude a que no queden marcas o que quede como la tela del bordado más asentado, le pongo un trocito de fieltro muy fino y lo recorto justo al ras de donde va a salir. Pongo el bordado encima, lo centro bien y ya sabéis que luego por detrás va encajado con la tapita. Estos no tenían, no sé cómo se llama esto, no tenían el enganche, son de estos de poner en la pared, pero compré un paquetito también en un bazar que viene con los tornillitos y entonces están todos ya puestos y lo he rematado así con un poquito de cinta de esta que es imitación así como craft, para que quede sujeto pero sin recortar, por si acaso cualquier día quiero quitarlo de aquí. Y como os decía, como este ya lo tengo con esta tela hecha, o sea lo hice en esta tela que es una firme y sácea, el otro día buscando vi que tenía todavía otro trozo de tela que es la misma que usé aquí. Entonces lo voy a bordar, voy a hacer lo mismo, lo voy a bordar en la misma tela para que queden iguales. Tendré que comprar más tela para los otros dos porque creo que este es el último trozo. Es una AIDA 16 color peuter, creo que era, que es el mismo tono que usaba yo en las Mastacobas, pero esta es AIDA, no es Lugana. Y entonces tengo el kit por aquí que me apareció el otro día, bueno me apareció que lo estuve buscando, y este sería el kit que es uno de Joy Sunday, bueno que ya sabéis, todas los conocemos, es este diseño de las casitas de las estaciones de soda, súper gracioso, este muy amarillito, pero me apetece eso, que no sean en tela blanca, y como este lo hice en este color, yo creo que van a quedar muy bonitos los cuatro en el mismo color. Los colores quedan muy graciosos y los hilos quedan muy bien bordados, se asientan muy bien en la tela, voy a usar, ya os digo, los hilos que vienen en el kit, no me voy a complicar, pero como os contaba, como hice la otra vez, lo que no voy a usar es la tela. Esta además la encontré un día, la tenía guardada junto con las telas, esto lo voy a guardar, y lo que voy a hacer es usar la tela, usar los hilos que vienen aquí, que vienen todos los hilos, y usaría el gráfico, aunque creo que lo tengo en digital, así que usarlo en el gráfico digital, pero bueno, que si no lo tuviera, pues lo podría usar de aquí, que la verdad que viene súper bien, se ve muy bien grandecito, y es una labor manejada de cantidad. Creo que estuve mirando que tenía, no sé si era 5.000 o 7.000 cruces, así que comparado con las otras que llevo entre manos, la verdad que está muy bien. Y son labores así, pues muy coloridas, con los muñequitos, no sé, muy graciosas. Vas viendo muy bien lo que vas bordando, si estás haciendo la niña, la cesta con las manzanas, la escalera y el otro niño, la casita, y me hace mucha gracia el búho que está aquí como escondido. Bueno, sé que voy a andar un poquito harta con tanto amarillo del árbol, porque va a ser muy amarillo. En la otra labor, en realidad el árbol no tenía ninguna hoja, entonces fue más llevadero. Lo que pasa es que tuve que hacerle la nieve, pero bueno, el amarillito la verdad que son tonos bonitos, están entremezcados con los naranjas y así, y sé que va a ser muy entretenido. Lo voy a empezar hoy, día 1 de noviembre, aunque este vídeo lo estaréis viendo más a lo largo del mes de noviembre, ¿vale? Lo que pasa es que quería dejarlo grabado porque lo quiero empezar hoy, día 1. Y entonces lo estoy grabando, lo dejaré guardado, porque primero os quiero subir los vídeos de avances, que voy a grabar ahora a continuación los avances del mes de octubre, los veréis a continuación, los más recientes, y este vídeo lo estaréis viendo a mediados, pero hoy es día 1 de noviembre y es cuando voy a empezar esta labor. Tampoco lo que os decía, no tengo prisa por empezarla y terminarla para diciembre porque he cambiado la estación. Total, el de diciembre, o sea, el de invierno ya lo tengo hecho. Ya os digo que tardo 2 meses, tardo 3, tardo 4 por los que tenga que tardar, que no me quiero meter yo presiones a lo tonto. Pero sí que me apetece tenerlo empezado e ir llenando los demás cuadritos que habéis visto que están vacíos. Así que nada, esto es lo que os quería enseñar, que empiezo esta labor. Y nada, os la quería presentar antes de empezar a usar los hilos y todo, con la tela en blanco. Y nada, eso os quería contar, que me encantan este tipo de diseño, los soda, que son muy entretenidos y muy graciosos. Y sé que hay muchas, muchas, muchas fans por aquí, por las redes y por los canales, porque son diseños irresistibles. Así que nada, perdonadme que estoy un poco moco, o sea, que no sé qué me ha pasado, que llevo unos días estornudando un montón y me notaréis igual la voz un poco gangosa o así. He tenido que parar para estornudar seis veces seguidas ahora mismo. Así que nada, esto os quería contar, que os mando un saludo, un beso muy fuerte, muchas gracias por estar ahí, por el apoyo de siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!